En esta ocasión les voy a hablar de Mike Sims que ahora le están confiscando fondos Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro Y creo que es bastante chistoso ver como envejeció este comentario de este tal Wilmer Ramírez Que casi creo que es con el que está haciendo una apuesta, no, él se llama Samuel Walter Samuel Bueno Pero vean esto, se me hace tan divertido porque me acuerdo perfectamente que hacía este tipo de comentarios Y pues me puso buscar el video más antiguo de Omega Pro Que si no me equivoco está de como el 2019 Y bueno, aquí me puso esta persona Dime una cosa, ¿tú crees que hay personas como Mike Sims? Un multimillonario con reputación internacional, principal motivador del libro GoPro Que bueno, también la otra persona, Eric Worre del GoPro Pues también está siendo investigado por una super estafa que hay Es un caso que junta a bastantes estafas Pero bueno, eso ya lo he hablado en otros videos que les voy a dejar en la descripción Y pues se viene todo lo Omega Pro, por si se lo han perdido Mancha su imagen, eche al tacho sus más de 30 años de trabajo duro Pues vean, hoy 2023 es lo que está sucediendo ¿Tú crees que Andrés Sacks, un banquero sueco? Que bueno, no voy a hablar de él porque no es tan No tengo tan presente, no él Pero sé que es también parte de esta basura Se queda de las cabecillas Y pues están los mismos problemas legales Y Juan Carlos Reynoso Que ya fue detenido en México Por estar involucrado con otra estafa Y aparte pues tenían bastantes armas y nexos pues con personas peligrosas Aquí en México Un banquero peruano, principal funcionario del banco más importante de Estados Unidos Echa al tacho su reputación Sinceramente tu investigación no tiene de pie ni cabeza A todas luces sin sustento Aprende a hacer investigación, no publicas estupideces porque eres suscriptores Pues mira quien quedó como estúpido Quisiera ver que estás pensando ahora De hecho, si no lo olvido voy a dejarte el comentario El video que estoy haciendo, a ver que me dices A lo cual le dije gracias por demostrar con tu ortografía Que la gente que requiere las estafas son los ignorantes Si lo creo les hundo a nadie en comparación con él Y con él me refiero a Bernie Madoff Bernie Madoff fue la persona que hizo el ponzi más grande de la historia Y por supuesto pues la persona de más alto perfil Él fue de los que eran de Nasdaq Que pues ahí es donde se venden stocks de lo que son pues tecnología Ahí pueden encontrar cosas como Apple, como Amazon, como Tesla, entre otras Y una persona de este perfil pues hizo un ponzi quebró más de 20 años Entonces si estos son los estafadores no sonaba Él si tenía una gran reputación Tanto que banqueros, judíos, millonarios invirtieron con él Así que pues si es un don a nadie en comparación Y claro pues también le hice comentario clásico sobre la apuesta Veamos que dijo este estafador El problema tuyo es que pretende sorprender a la gente Que no tiene conocimiento de la tecnología Quien no tiene conocimiento Tú dices que va a durar dos años Pues le informo que ya va por tres años Claro la apuesta siempre la hago a partir del momento que se concreta la apuesta Quiero ver que cree realmente el estafador en cuestión Porque si vienen a defender muy agresivos y todo Pero a la hora de la hora se acobardan ¿Por qué? Pues porque sencillamente saben que es una estafa A fin de cuentas a pesar de todas las estupideces que me dicen Es más todos los corajes que hacen escribiendo Pues saben que es una estafa y que es imposible que puedan ganarme Básicamente Dime tú si esa estafa me captó Entonces que hace liderado el ranking mundial Como la mejor compañía multiniel en la revista Business for Home En Business for Home estuvo OneCoin liderando Para que se den una idea Y ahí es nomás cuestión de pagar Es una basura eh Espero que a la gente ya le quede claro Que clase de basura es Business for Home Es la peor basura que existe para Plumaya y otra Que en este momento no me acuerdo cual es el nombre Pero así los pueden hasta en portada y en top Y bueno En la revista ingresa solo a los mejores del mundo Busca la revista Forbes A los dueños de la compañía que también ya hablado de eso Y donde hacen estas entradas Ahí claramente dice Esto es una publicidad pagada Lo que el artículo no representa la opinión de Forbes Básicamente No era ni la primera ni la última Y es más para que sea una cuenta Elizabeth Holmes de Terranos Si no conocen esa historia Los invito a que la conozcan Ella fue la mujer que estafó A Silicon Valley Para que se den una idea Entonces Si se puede equivocar Forbes Y Pero en este caso particular Pues no se equivocó Simplemente estos cerdos estafó Estabas pagando por publicidad Para que gente ignorante Como este tonto Pues cayera ¿No? Y los defendiera Andrea Sacas Maxime Si lo vas a publicar Algo informate En las fuentes confiales y serias Por andar publicando información falsa Te puede costar tu libertad Por difamación y millones De olas de reparación Por dañar la imagen de una compañía Investiga en fuentes confiales Y serios No salvo riego Bueno eso me han dicho De uuuu De todas las compañías Me han detenido por esto Me han buscado Por supuesto que no ¿Por qué? Porque no estoy difamando Simplemente estoy diciendo la verdad Y bueno ya le puse unos comentarios Por esto y por esto No pueden Demandar por difamación Por esto Ay bueno No voy a ver los enlaces Pero Sé que en alguno Les mencioné Del caso de Arvistar Porque el mismo Santifuentes me amenazaba Con lo mismo Que era el dueño De esa basura Que no estaba mal Dar una checada A ver Que está en estos días Este estafador Y bueno Pues no pueden Porque no estoy difamando Así de sencillo Estoy Describiendo lo que son Que por cierto Que tú vas a tomar Las consecuencias legales Porque gente que Defiende con tanto Efusividad Es porque Pues están Promocionando Esta basura No les afecta Que yo diga Que es una estafa Si tú estás invirtiendo Y yo puedo pensar Lo que quiera No te va a afectar En teoría Pero si estás promoviendo Va a evitar Que gente no entre Y eso sí te va a afectar Entonces queda claramente Que eres un promotor ¿Estás dispuesto A tomar las consecuencias Legales? Obviamente no Ningún saldo Estafador Quiere hacer eso Simplemente Quieren ganar Y ya cuando pierden Se hacen la víctima Y no van a afrontar Ninguna Consecuencia legal No van a querer Así es como Funcionan los estafadores Por cierto Si esta basura Es estafa Que te metan A la cárcel Por serlo estafador ¿Qué contestó? Callado Silencio Que por cierto Si estoy difamando Que me castigen Según corresponda Ante la ley Mi apuesta Son dos años A partir de la fecha Que se concreta La apuesta ¿Aceptas? ¿Qué pasó? Nada Y bueno Pues todo esto Es porque vi Este artículo Que me parece Bastante Interesante SAEG Recibe Bueno Recibe Activos Confiscados De Mike Sims Siguiendo La deposición De Mike Sims De regreso En mayo De activos La SAEG Recibió Ha comenzado A confiscar Los activos Atados Al fraude Nota que El portal Previamente Referenció A SAEG El caso Como el Jazz Castellum El caso De Jazz Castellum Que bueno Esto es lo que les digo Es la super estafa Donde hay una gran cantidad De nombres Conocidos También está Horton Box Every War Y una gran cantidad De nombres Que ya he visto Que les digo Pueden encontrar En el enlace De la descripción Y bueno En una casca De Jazz Castellum Fue una compañía Fantasma Lavado de dinero Atado a Mike Sims Y a su cuñado Marcus Brisco SAC Capital El generador De administración Atado Añadido A Tim Kwok Tran Quien junto Con Sims Y otros Cómplices Corrieron El esquema Pons Y dado El recibidor Ha estado Dando El título De que Estamos Refiriendo A procedimiento Usando La marca De SAG De aquí En delante Los activos Confiscados Incluyen Un condominio En fluido Un Desconozco La traducción No Porque suena Palabra Compuesta Evidentemente Pero es un Pago Abajo Obviamente No es eso Otro En Eleven Condominio En fluido Me imagino Que es como Anticipo Un Mercedes Gihuahua Un Bentley Continental Un Bentley Flying Spur Vean Todo esto Con dinero Robado Ahí tienen A sus A sus Personas Trabajadoras Con 30 años De experiencia Bentley Flying Spur Rolls Royce Cullinan Cadillac Escalade Rolex Reloj Rolex Criptos Inversiones En Forex Una laptop Dos teléfonos Celulares Un Interés Financiero En más capital Y Maxxins A nivel mundial Y fondos De futuros De Nueva York Debido a su Envolvimiento En Omega Pro Maxxins Es nuestro Interés primario En el Caso De SAIC Y bueno No voy a ir Más a detalle Les voy a dejar El enlace En la descripción Por si Usted lee El artículo Completo Pero pues Vean También a esta Persona Se ve que Le han confiscado Unas cosas No Así que Tengan cuidado Con quien Defiendan Tengan cuidado De los Antecedentes No lean Nomás lo que Les conviene Lean El panorama Completo Porque No se olviden Que Estuvo en Omniatec Y ellos Pues Fue una gran estafa Que también Le di cobertura Y la gente Cayó A pesar de eso Los defendían Y pues Como el escama Ponsi Que siempre fue Inevitablemente Iba a pasar esto Así que Espero Que la gente Aprenda Ya de esto Que sucedió Les digo Esto ya Mil y un veces Y creo que Con mil Me estoy quedando Corto Porque Son demasiadas Las estafas Que surgen Cada día Y la gente Sigue cayendo Por ejemplo Ahorita Las que más veo Comentarios Son de Smart Plus Que la gente Sigue cayendo Y cayendo Y luego También la SSTL Con Chase Y bueno Creen que O sea Creen que Son más listos Que Que uno Porque dicen No pues Entonces invierte Un banco Tampoco les estoy Diciendo que El banco Es una opción Ni mucho menos Pero bueno Vean los comentarios Que le ponían Y vean lo que Comentan ahora Con esas estafas Y verán Las similitudes Y verán Como Acabaron Estas estafas Van a acabar Aquellas Pues Esperemos Que se haga Justicio Y que las Personas Pues Les repongan Algo El dinero Perdido Y eso Sería todo No me queda Más que Agradecerles Por sus Comentarios Suscripciones Deitos Arriba Y sobre Todo Por compartir Como siempre Les pregunto Que van a hacer Hoy Pues Mejor A su Futuro